no hay que olvidarlo. ¿Eso es un esquema de qué? De la evolución, de la evolución lógica. Ustedes se han dado cuenta de que, bueno, ya les dije, el organismo antiguo por lo menos en primera actividad no sobreveve. Ahora, incluso la forma de los organismos te van diciendo cosas. En la medida de los organismos empiezan a desarrollar otras funciones perceptuales, porque estos son como filtros o estratos de la percepción. Y cada uno de ellos además es completo en sí. Por ejemplo, el interés reproductivo es muy específico, muy completo en sí. Un animal no necesita nada más que eso para reproducirse. ¿Ves? Las funciones, por ejemplo, del ego son muy específicas. Y una persona que está en función de ego, dirigente y demás puede estar dirigida a uno de mis empresas. No sé, las relaciones sociales, digamos, las relaciones familiares, pueden ser tan absolutamente incluyen los demás. El acto por los hijos, por ejemplo, no necesita de las funciones intelectuales o del ego. Es algo muy específico. Cada uno de estos estratos de la percepción son como capas donde se fija la percepción. Para llegar a la siguiente capa hay un intervalo de indefinciones y es muy difícil de atravesar. Entonces la percepción, la conciencia tiende naturalmente a sentarse otra vez en una de esas capas que ya están despedidas y que responden a necesidades biológicas y necesidades psicológicas también. Ahora bien, esta es Pamela. Este, ¿cómo te conviene? Fíjate que los animales biológicamente, físicamente, empiezan a reflejar estas condiciones. El centro reproductivo está asociado con lo primero que se desarrolla. Pero ya los centros superiores se extienden hacia la cabeza. En el caso de una planta también se va extendiendo longitudinalmente. Esto significa que la evolución tiene una pauta. Incluso es predecible. Si hay evolución en otros planetas va a ser más bien. Puede llegar a formas muy raras y muy capacitadas. Pero finalmente la evolución va a partir de una necesidad de reproducirse y de conservar el cuerpo físico mínimo. Va a seguir con la necesidad de lograr una cierta socialización. Después, cierto liderazgo, etc. Estas son pautas generales evolutivas. Ahora, cada uno de esos centros puede funcionar de tres maneras. Puede funcionar al mínimo. De una manera pasiva y subconsciente. Y entonces, esa persona está técnicamente dormida. Cuando uno está dormido sin control es porque los centros están completamente inactivos. La persona cotidiana, la persona que vive en el mundo cotidiano, un poco muy corriente, la persona que no está consciente de que la vida cotidiana es un tipo especializado de sueño, tiene los centros atrofiados. Los centros están en mínimo función. Lo primero para empezar a activar los sueños es darnos cuenta de que eso que ha llamado vigilia no existe objetivamente. Es solamente el cambio de datos. En el siguiente nivel de desarrollo uno toma el control de los centros. Y los centros empiezan a funcionar porque uno quiere. Es la diferencia que, por ejemplo, hasta ahorita ustedes están haciendo subconscientemente y sin darse cuenta algo. Todos lo estamos haciendo. Respirar. Pero en este momento tú puedes darte cuenta de que estás respirando e introducirle un cierto ritmo a tu respiración. Por ejemplo, vas a expirar al doble de tiempo que lo que aspiras. Inmediatamente te das cuenta de que cambia. No el ritmo de la respiración porque siempre has estado aspirando al doble de tiempo que lo que respiras, sino que cambia algo en la mente. Cambia de darse cuenta. Ese darse cuenta no vale la pena mantenerlo durante mucho rato porque la respiración responde a músculos inconscientes o al alto. Pero por ejemplo, un delfín tiene que mantenerlo presente o se ahorra. ¿Sabes? Esa es la diferencia en la moción de un delfín que al principio respiraba de modo pasivo y subconsciente y de pronto se tuvo que hacer consciente de su respiración y por eso es tan perfecta su respiración. Hay un tercer grado de desarrollo de los centros, de actividad del centro, que se siente como éxtasis. El éxtasis del centro sexual es todo lo conocido. Hay otro éxtasis asociado a los demás. Hay digamos siete tipos de éxtasis a la clase, porque cada uno de ellos es más amplio, más intenso que los demás y abarca a los demás. Por eso, por ejemplo, el éxtasis al altruista de un santo no cree que caerse de un reto sexual. Ahí está presente y por supuesto está la cuestión social y está la cuestión de ego también. Es decir, cada centro incluye a los demás. El objetivo de la vida no es estar en estado de éxtasis. El estado de éxtasis de éxtasis es ilícita. Si te sientas a meditar y te roto, entras en un estado que no puedes ni describir, te trabas la garganta, ya sabes o oí unos sonidos raros, el mundo se desinterna y te da cuenta de que estás en una guerra cósmica, entonces estás entrando al éxtasis de la meditación, que estás en cierto nivel. Bien. Pero si te sientas y solo estás al pasivo, tranquilo, en paz, estás en el mínimo nivel de funcionamiento de los chakras. Lo que ya he visto por ahí como un curso para activar el cuerpo, realmente es un curso de dormidera. Hay que tener cuidado con eso. ¿Alguna pregunta? Sí, también comentaba por ejemplo en torno a los símbolos que representan estos cuellos. Por ejemplo, antes de la imagen que vimos, se relativa al personaje chica que tiene su cuerpo en la parte del pueblo, también hay que recordar la imagen en Cacazla, esta representación que también es un curso con la constelación probablemente del alacán, también en el cielo, y lo que corresponde también al topili, que diga, al liwid, no del comón, donde se construyó, por ejemplo, o sea, el topili, sino que fue donde se concibió el paz, digo lo que hace en la sesión a esos poblados estandartes que no son también representativos. Sí, el sochit también, el sochit también, hay varias piezas que tienen, bueno, algunas tienen las intrusaciones de piedras, otras que no las más tienen en el edificio. El topili también tiene el símbolo, no como en las limitaciones, o sea, el símbolo de las piedras o demás, que está en la parte inferior de la piedra del sol. El sochit también la semejanza que tiene con este grifo de la veintena, ¿no?, que también se llama la atención, claro, esta representación, y el cuchillo de pedernal que también es recurrente en lo que son, por ejemplo, los centímetros del templo mayor, que bueno, viene el cuchillo inscrito adentro o también en la parte superior, ¿no? Entonces, ese aspecto también es interesante considerarlo y ver cómo esta representación de estos símbolos de los cuchillos si queda manifiesta en las representaciones artísticas y gráficas en las culturas en agua. De hecho, es exhaustivo. Es de los temas que no se repiten. En Anáhuac es de estos centros. De hecho, la única secuencia larga de signos, aparte de lo que hacemos en el calendario, la única secuencia larga que existe en los textos, en los códices, en las descripciones, es esta. Y es una sorpresa que los antropólogos no la hayan estudiado, yo creo que ni siquiera la han visto. Es básico este tema para entender Anáhuac. Por ejemplo, no por gusto ves en la piedra de pedernal, y que ese pedernal está asociado a la boca o a la nariz de difuntos. En cambio, a la coronilla de vivos en la iconografía, aparece entre los hormigas como el corte en B. ¿Por qué? Es el corte de pedernal, es el mismo pedernal, hombre. Eso evoluciona estilísticamente, pero sigue significando lo mismo. En otras palabras, desde el punto de vista iconográfico, está bien exhaustivamente. Yo pienso que la cuestión es que Anáhuac tenemos que verlo como vivencia, para poder entenderlo. Si lo vemos un ejemplo como pieza museo, entonces no va a partir parte de la información, porque no va a tener sentido práctico. También tenemos que ver Anáhuac como alguna evolución, si los símbolos cambiaron, cambiaron de forma. Algunos se perdieron, se surgieron otros. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero no pensar por eso que hubo diferentes Anáhuac y diferentes culturas. Hubo un proceso evolutivo de la misma cultura y una enseñanza detrás. Estos símbolos son, son, este, símbolos, son metáforas, son imágenes de realidad. Si no tienes en cuenta la realidad, la imagen no te distinta. Por ejemplo, ¿qué es la florida? Es una metáfora del autosacrificio. Si no han tirado el autosacrificio, si no han tirado el autosacrificio, ni idea de lo que significa la realidad. No importa que la policía es el pueblo, no importa eso. No importa eso. No importa que sepas exactamente cómo lo piensaban los mexicas o cómo operaban las bibliotecas. ¿Ves? Lo que importa en Anáhuac, la propuesta de Anáhuac es práctica. Este, fíjense que, nosotros mismos podemos mirarnos, introspeccionar y pensar hasta qué punto tenemos activos los objetos perceptuales. También podemos hablar de los pacientes de el resto. Lo que pasa es que la palabra energía suele estar mal comprendida en nuestro mundo. Por ejemplo, los físicos piensan que energía es únicamente una relación de potenciales entre los objetos materiales. Entonces, los míticos piensan que la energía es algo místico. La energía es como una cosa que nadie sabe muy bien cómo, pero es algo más o menos así. Entonces, no. Si no estás viendo la energía con tus ojos, no tienes ni idea de ver la energía. Podés hacer una acción más matemática y, en ese caso, preferible usar la definición de los físicos a la de los míticos. La energía no es una fibra misteriosa que fluya por allá, o un chorro de partículas. No tiene nada que ver con eso. La energía es simplemente un potencial de acción, un potencial de desarrollo. Por eso, y en ese sentido, podemos llamarles centros energéticos. Pero si no lo prefiero usar la expresión, centros perceptuales, para que la persona se dé cuenta de que simplemente esos centros existen en ejercicio de ciertos tipos de percepción. Insisto en que no son objetos. Así que no tiene ningún sentido inventar un aparato para detectar los chakras. Si quieres basarte un aparato por el organismo, vas a detectar todo tipo de puntos llenos de energía, porque el organismo está lleno de energía. Si quieres escoger siete de ellos, pensar que eso está bien. ¿Otra cuestión? También nos preguntan en torno a lo que más se conoce que son los chakras desde la perspectiva oriental. Si esos chakras influenciaron, llegaron acá junto con la venida de los hombres de Asia, América, o después hubo un contacto marítimo. O sea, hay preguntas... Un vidente ve los chakras. Entonces, simplemente no hace para la transmisión de cultura. Un vidente los ve. Lo que no ve el vidente, lo que no ve los chakras, no importa lo que diga, puede escribir todo sobre los chakras, no está haciendo nada. Se trata de una gestión práctica. Así que los libros orientales que hablan de chakras, puedes tratarlos a la suerte. O observarlos como religias, como curiosidades. Lo que importa es que aprendas a ver los chakras. Y lo vas a ver en el momento en que empiezas a ver la energía tal como fluye por el universo. Esto es algo de la cárcel de nuestra mamá. Es algo tan inmediato que podemos aprenderlo en un solo día. Te aseguro que menos de doce horas lo aprendemos si nos ponemos a propósito de no comer ni tomar agua. ¿Ves? Lo que pasa es que se hace difícil porque se hace esos propósitos. Entonces nos damos un plazito de una semana, a la semana, a la semana, a un mes para apagar la vida. Ver, en el sentido chamánico, es un salto mortal del pensamiento. No es ver algo diferente de lo que ya está mirando. Por eso, ver es mirar. Pero no sé qué es sobrevivir. Porque en ese caso, no está haciendo nada. Hay que mirar sin preconcepciones, sin prejuicios, en silencio mental. Así que el importante es buscar el silencio mental. Amo, mate. Le llamaban acá a él. Le llamaban un conjuro actual. Un conjuro contrapado por algo. Amo, mate. Es decir, sin procesos mentales. Sin procesos mentales de juicio, obviamente. Como eso no quiere decir que no tengo memoria, que no tengo palabras, que no tengo palabras. No. Sino que estoy dando ocasiones a los juicios. No sufrimiento, sino dando ocasiones. Los juicios, que hacen eso, son herramientas de trabajo. No tiene sentido usar una herramienta que no te es útil. Nosotros andamos cargando por el mundo con un tremendo bulto de herramientas mentales. Y queremos usarlas constantemente. Y por eso nos equivocamos constantemente. Y la vida se vive a media marcha. Es mejor usar herramientas en su momento. Porque en ese caso vas a tener toda la energía y vas a tener la deliberación y la vas a usar mejor. Si tienes experiencia sobre un tema, haz un juicio. Si no, haz un juicio. Si no, haz un juicio. Eso significa tener un juicio sobre todo lo que no hayas experimentado en la vida. Las religiones enteras se van a traer a dónde, ¿no? Es decir, obviamente proponen que confíes, que tengas fe, que vayas más allá de tu experiencia. Que confíes en tu experiencia, únicamente en tu experiencia y por lo tanto cultives tu experiencia. Que no la dejes reducida a lo que te enseñaron la cotidiana. Que no la dejes reducida, sino que en la publicidad. Ampliar la experiencia de la vida es ampliar el funcionalismo de los sectores. Las experiencias se descartan por centros. La memoria funciona por centros. ¿Dónde se acumulan nuestras experiencias sexuales? Se acumulan en este centro. ¿Dónde las experiencias sociales en este centro? Y así sucesivamente. Si sabemos eso, podemos entonces ilpanar la experiencia según su tema. Según el tema real. La afinidad real de esas experiencias. Y recapitularlas de ese modo. Eso vale mucho mejor. Incluso podemos hacer manipulaciones físicas y sugestiones para activar ese tipo de experiencias. Por otro lado, las experiencias descartadas por centros. Se asocian entre sí. Forman un tipo de identidad. ¿Ves? Forman un tipo de seres. Podemos estar hablando incluso de diferentes seres. Podemos hablar de siete demonios que no existen en uno. Así le llamaba a Jesús. Esos siete demonios también le llamaron a siete españoles. Los demonios. Los sitios. Siete demonios.